Música Cuéntame cosas, maco Camina, no descanso en el infierno Me quemé los sentimientos Corazón negro por dentro Chata la muerte nos persigue Cada rato lo presiento Lo que yo vivo no es un cuento Al enemigo no me le puedo agachar Menos darle papaya pa' que me salgas a echar Y el pecho me lo pueden manchar Mejor los pongo a bailar cha-cha-cha Estoy a explotarme con la tambor En la cara del pussy Ya tengo mi fusil Dile que vengan completo Estoy a explotarme con la tambor En la cara del pussy Ya tengo mi fusil Dile que vengan completo Como hermano se maquilla y como rata te maquina So analiza en quien confías y estimas Proverbio 18, 24 El de muchos amigos se arruina Su entorno si quieres te la formo Yo estaba frío y calentaron el horno Háblame claro que de esta no hay retorno Estoy que te pongo a llorar como puta en una porno Si yo contigo brindaba con chelas Pero te doblaste y no eres tela Bitch, voy a chocarte duro en tu favela Y con tu sangre pintaré acuarela Que tú eras falso me lo dijo una muda Ahora dime quién te ayuda De algo no tengo la duda La bajada llega al karma Pregúntaselo a Judas Estoy a explotarme con la tambor En la cara del pussy Ya tengo mi fusil Dile que vengan completo Estoy a explotarme con la tambor En la cara del pussy Ya tengo mi fusil Dile que vengan Tambores de cincuenta más cincuenta pa las R Boquitas abiertas buscando que yo las cierre Ni yo se yendo a demostrarme como se como un MMR Sin temor a que lo encierre En los noventa no se ve y esta cuecada Puta envidia sumada con las mentes cerradas Tu progreso las carga preocupada Por eso andan haciendo cagadas Puta glo, puto flow, putas balas explosivas Si no lo vive no lo escriba La música de ghetto no se trata de rimas Yo no se porque tu opinas De 32 el proveedor de cajetas la nueve Esto no es pa cualquiera sino el que se atreve De chacas no me hagas papeles Si tu mirada fuera coca conmigo te la hueles Estoy a explotarme con la tambor En la cara del pussy Ya tengo mi fusil Dile que vengan completo Estoy a explotarme con la tambor en la cara del pussy Ya tengo mi fusil Dile que vengan completo Esto se llama fusil Yes Lanza y código kirkao El que esta hackeado Código kirkao Jorgen Que dice el mago Como lo quiera ver si como lo quiera inventar Como lo quiera escuchar Yes Estamos activos si Se entrena casa I love you color Tu mientes del ton Cambio Nuevo City Te chamaco Siempre loco nunca triste Te la fuckimos del ghetto loco Quieran o no Esto es a lo cruel Sabes que lo que es el perro mayor de Telao C El Jorgen música Andamos caóticos loco Absolutamente revolucionario confuso Seguimos en modo rebelde Así que pónganse en saiyajin Tienen que respetar Que dice el que esta chetao Tienen que respetar Que dice AB Mi hermanito mega De mi boca pa la calle Lo ultimo este no lo dia Tu sabe que ah Cuentame cosas maco Cuentame cosas Ahora Me dice el brother AB Que el mentao kirkao esta hackeao Yes Me dice Danny Jazz que Que rayos hiciste Bien Me dice Mr. Wall que Zumba Shulele Bien